... Hola, amigas, amigos, aquí estamos tras la eliminación uruguaya, la más penosa de las posibilidades de eliminación, es decir, ganando, jugando bien, haciendo el mejor partido de los que había hecho hasta ahora en el Mundial, pero sin embargo sin tener esa posibilidad de reacción ante un resultado de otra cancha. Tal vez allí estuvo el central de los problemas porque Uruguay aquí lo hizo de buena manera, ganó bien, trabajó un partido que tenía dificultades, lo logró resolver, pero le quedó para atrás aquello de, y si Corea gana, esto puede tener una secuencia de situaciones que se dieron antes, porque por ejemplo, cualquiera de nosotros podría decir, Uruguay está afuera porque tuvo igual diferencia de goles, cuando el penal con el que Portugal convirtió el segundo tanto no debía haber sido cobrado, así lo ha declarado, por ejemplo, la FIFA. Entonces, está bien, hemos quedado afuera por eso, pero hemos quedado afuera por otras cosas que sucedieron, por el mal partido frente a Portugal, por la postura frente a Corea, y también por las estructuras de juego que planteó Alonso y que los jugadores ejecutaron en campo con los que estaban. Es una pena fundamentalmente para aquellos que venían cumpliendo mundial tras mundial y en mi sensación, en mi dolorosa sensación, para el mejor jugador uruguayo que yo he visto en cancha y que seguramente será el mejor jugador uruguayo que he visto, como Luis Suárez, que hoy volvió a responder poniéndose el equipo y el partido a sus espaldas. Esto es una competencia deportiva. Se gana y se pierde. Los equipos son mejores o superados por los otros. Esto pasa. La tristeza y el dolor es porque tal vez no debió haber pasado en esta instancia. Tal vez Uruguay pudo haber pasado hasta octavo de final. Y tal vez pudimos haber tenido otra respuesta en esa instancia que ya no es. Es una pena quedar eliminados así. Y el análisis en caliente, lleno de emociones, tal vez no da. Pero en primera instancia quería compartir con ustedes estas sensaciones y seguramente más adelante, ya sea en las próximas horas o en el espacio de ir viendo otros partidos e ir pensando mejor estas sensaciones. Estaré junto a ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo partido.